La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Quintana Roo acordó integrar una Comisión Transitoria Especial para la Atención del Sargazo con el fin de gestionar una partida dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y reformar las leyes que, por deficiencias, obstaculizan las acciones coordinadas entre los órdenes de gobierno para la contención, prevención, mitigación y aprovechamiento de la macroalga. Reina Durán, presidenta de la JUCOPO de la 16ª Legislatura, firmó el acuerdo para la integración de esta Comisión Transitoria en la que participan los diputados José Luis Guillén como presidente, Carlos Hernández, secretario, Tiara Schleski, Cristina Torres y Alberto Batún como vocales. Debe reconocerse las acciones emprendidas por el gobierno del Estado de sumar voluntades a pesar de la falta de recursos y de un marco normativo que garantice la colaboración así como la coordinación pronta y efectiva de los tres órdenes de gobierno en el combate al sargazo. Expone la propuesta de acuerdo presentada originalmente por José Luis Guillén, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la Legislatura y que fue ya firmada por los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, Partido Verde y PT. Por ello, agrega, es nuestro deber coayuvar en este esfuerzo conjunto en el ámbito de nuestra competencia, el legislativo y el presupuestal. Esta comisión transitoria, según queda establecido en el acuerdo de la JUCOPO, coordinará de inicio reuniones de trabajo con el Consejo Técnico Asesor sobre sargazo del gobierno estatal, para conocer las deficiencias legislativas que han identificado como obstáculos para el adecuado ejercicio de las acciones en esta materia y elaborar las reformas que correspondan para garantizar la colaboración y coordinación de los tres órdenes de gobierno.